menos trescientos veintiséis presos políticos se mantienen en riesgo. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. El foro penal venezolano anuncia, escuchen muy bien este titular porque es gravísimo. El foro penal anuncia que al menos trescientos veintiséis presos políticos se mantienen en riesgo por esta situación de desorden mundial en cuanto al tema de la salud. Ya ustedes saben a lo que yo me refiero, lo que ha atacado a tantos países, lo que ha cobrado tantas vidas, a la situación que pues tiene en vilo la vida de muchísimas personas en este momento en todo el mundo. El presidente del foro penal venezolano, Alfredo Romero, informó el pasado domingo veintidós de marzo que en todo el país el régimen de Maduro tiene en riesgo al menos trescientos veintiséis presos políticos ante pues la llegada de este desastre en el sistema de salud mundial, algo que tiene evidentemente prendidas las alarmas a todos los organismos de la salud en todo el globo terráqueo. Solicitó además unas medidas de atención prioritarias para estos venezolanos a medida de no llegar a una emergencia. Emergencia que esperemos que jamás, o no que jamás, pero una emergencia en la que esperemos que no se llegue y si se llega se logre controlar. Hay méritos que los presos políticos, gente honesta que están presos de manera injusta, o mejor dicho hay médicos que están políticamente o que están presos como presos políticos. Hay personas con enfermedades y deberían ser liberadas. Desde el foro penal estamos atentos a todo o a que todo esto ocurra en el país. Lo dijo Alfredo Romero, presidente del foro penal venezolano. Sabemos en otras en otros episodios que hemos desarrollado para ustedes que al menos hay tres personas o habían tres presos políticos que ya tenían síntomas o cumplían con la sintomatología pues de esta de esta crisis en salud en venezuela por supuesto y que el régimen de maduro todavía no había tomado cartas en el asunto o al menos así lo dicen varios políticos en este país sin embargo pues estados unidos instó a maduro a proteger a los presos políticos frente a esta crisis aparte de la crisis humanitaria que ya tenía venezuela ahora venezuela debe debe asumir o debe enfrentar esta segunda crisis humanitaria mundial la primera era la crisis humanitaria en la que los hospitales venezolanos no cuentan con la estructura o la infraestructura necesaria para poder cubrir todas las necesidades en el sector salud que venezuela tiene una simple operación es difícil de realizar porque no hay gasas porque no hay alcohol porque no hay guantes no hay ahorita menos ahora menos ni guantes ni tapabocas ni desinfectar no hay nada no hay nada ni siquiera hay agua en los hospitales ok pero escuchamos recientemente a jorge rodríguez ministro de comunicaciones en venezuela que no que pues hay millones hay miles de hospitales que están en óptimas condiciones para atender la llegada de esta crisis en crisis mundial a nivel de salud pero que ellos están fuertes que están solidarios que están sólidos y que ellos podrán enfrentarlo señores a que jugamos esto es cierto además el tema de las de la cantidad de personas realmente contaminadas se dice que hay 76 personas contaminadas hasta el momento de la grabación de este material pero juan guaidó también dijo que hay más de 200 y otros otros políticos del país dicen que son más de 2000 que maduro está ocultando la información que él dice que hay 76 pero que de esas 76 hay que multiplicar por 30 personas más o por 26 personas más por cada contaminado porque ese contaminado pudo haber contaminado otros 26 entonces algunos políticos agarran esto como una señal de que a bueno mira si hay 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 27 casos por cada contaminado confirmado esto equivale a más de 2000 personas esto será cierto entonces todos estos políticos piden que por favor maduro diga la cifra real la cifra oficial de momento pues solamente se sabe que hay 76 76 y 76 personas contaminadas por esto eeuu instó a maduro a proteger a los presos políticos frente a esta contaminación que ya logró pisar a venezuela rick scott senador de eeuu y ex gobernador de florida exhortó el pasado viernes 20 de marzo al régimen de maduro a tomar acciones que protejan a los presos políticos en venezuela frente a esta gran contaminación que ya logró llegar a su país debe tomar medidas rápidas para evitar más sangre en sus manos así lo expresó scott a través de su perfil en twitter y reiteró que hay informes de que los prisioneros políticos han sido expuestos a esta bacteria bueno realmente esto no es una bacteria no de hecho algunos médicos ya han explicado que no se considera una bacteria sino todo lo contrario algo que si se puede contaminar con el tacto de de las cosas que puedan estar contaminadas el llevarse las manos a la cara a los ojos la estornudadera todo aquello y no se ha hecho nada para prevenir esta 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 crisis si en cierto modo no se han tomado las medidas de higiene o de prevención en los principales centros de reclusión de venezuela o si al menos nosotros no hemos escuchado ningún vocero de nicolás maduro a ningún encargado de su gabinete algún ministro algún vocero o algo que pueda decir miren en los centros de reclusión se están tomando las medidas pertinentes para evitar la contaminación o la proliferación de esta contaminación al menos nosotros en hechos internacionales no lo hemos escuchado hay que ver cuáles son las medidas que están tomando se dice o se había dicho en casos en episodios anteriores que al menos ya tres funcionarios de la policía nacional bolivariana habían estado en contacto con personas que estuvieron contaminados están presentando los síntomas pero no sean de alguna manera confirmado o no no se le han practicado los exámenes para hacer si dieron positivo o si se le practicó los exámenes nadie sabe y nadie supo el mundo está mirando sentenció el el senador republicano por florida juan guaidó presidente encargado de venezuela también instó a la dictadura chavista a tomar medidas para proteger la integridad de estos presos políticos quienes se encuentran en condiciones precarias en diferentes centros penitenciarios del país y expuestos a esta contaminación si ellos están en condiciones precarias todo el mundo lo sabe hasta la misma michelle bachelet representante de los derechos humanos por parte de la organización mundial dijo que en un informe de una visita que realizó en venezuela dijo que estos presos están en condiciones paupérrimas precarias difíciles no descartó tampoco las torturas que a muchos presos le han ejecutado pero no se ha hecho nada al respecto no se ha hecho nada la soberbia debe hacerse a un lado debe prevalecer la vida de quienes nunca debieron estar presos dijo juan guaidó también y luego de mencionar las precarias condiciones en la que los presos políticos se encuentran en venezuela el jefe de la diplomacia de eeuu en mike pompeo también pidió el pasado jueves 19 de marzo al gobierno de nicolás maduro que ante esta contaminación que ya logró tocar a este país caribeño es decir a venezuela e libere por razones humanitarias a seis ex ejecutivos de circo con nacionalidad o residencia estadounidense detenidos injustamente en venezuela así eso también fue otra noticia y es que venezuela tiene injustamente según los eeuu preso a varios ejecutivos de circo a varios ex ejecutivos y ahora son ex ejecutivos de circo norteamericanos que están presos en venezuela y que no se les ha emitido algún juicio para saber si son inocentes o no para sacarlos de la prisión y en este momento tan 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 complicado tan difícil que atraviesa el mundo y que en especial atravesa venezuela pues eeuu pide que por por medida humanitaria los logren liberar ahora que el régimen de maduro reconoce que estos casos están apareciendo en venezuela los casos de esta mega contaminación mundial estamos extremadamente preocupados por el riesgo para los cinco estadounidenses estadounidenses o los cinco ciudadanos estadounidenses y un residente de nuestro país que pueda atravesar ok ellos están muy preocupados por la situación que ellos estén atravesando en este momento en esos centros de reclusión las personas pues son el expresidente de circo jose ángel pereira los expresidentes tomeu vidal y también tenemos acá el otro nombre de la persona pues jorge toledo gustavo cárdenas y alirio jose sambrano y jose luis sambrano estos son los nombres de los funcionarios que pues tienen en preocupación a los eeuu que piden su excarcelación lo antes posible somos hechos internacionales un recorrido informativo por lo más importante y destacado que ocurre en venezuela síguenos en facebook y en youtube como hechos internacionales estamos muy atentos a la información gracias